Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía yo aquella vez Y yo no puedo seguir Solo pero sé Que te boté Que en mi vida te boté Que te boté Te digo anda y te solté Yo te solté Pa'l cara Usted se fue Usted se fue Que en mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Y si yo te llamo Es pa' recordar un TVT Yeah Ya me cansé de tu mentira Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final Todo expira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo Sucio en la placita Creo que lo nuestro se repita Dale plenofil Y dejo no red y pa' ahorita Yeah, yeah Odio saber que en ti Una vez más yo confié Odio todo lo que amo Que mil veces te textié Baby mejor que tú Ahora tengo como diez Lo nuestro iba en Bugatti Y ahora te quedas de pie Yo te solté Yo te solté Tu al carajo te se fue O te se fue En mi vida te boté Yo te boté Y ahora te quedas de pie Yo te solté Tu al carajo te se fue O te se fue En mi vida te boté Yo te boté ¡Gracias!